Cuba Información El concurso Bailando en Cuba, de aquí a la televisión cubana, que fue patrocinado por RTB Comercial, a mí personalmente me brindó una experiencia espectacular, creo que salir en un concurso de televisión me abrió las puertas del público y no somos como el cantante, como quizá el actor de televisión, somos muy anónimos y yo sabía la posibilidad del audiovisual y de las redes, de los medios de comunicación, el poder que tienen y yo sin duda decidí participar. Claro, hubo un proceso de casting y me enrolé en ello y me fue espectacular, haber tenido esa experiencia no solamente me abrió la puerta a la televisión y quizá un poco más que me viera reflejado en otras esferas de la danza y la televisión, sino que el reconocimiento en la calle es una cosa que no se puede explicar. Creo que aquí en Cuba la gente es muy calurosa y son muy efusivos, en la calle es increíble como reaccionan al talento cuando lo ven en televisión, no se contienen, te dicen cosas muy lindas y eso para mí es la mejor experiencia, me quedo con el público, con lo que pasó, todavía me reconocen a lo largo de dos años y creo que eso fue muy lindo, muy lindo, la verdad. Creo que el concurso aquí tiene un valor muy, muy, muy importante porque el cubano es muy de bailar, tiene el baile en la sangre, lo llevamos todos, casi todos bailamos. Creo que es un concurso de participación donde todo el mundo hizo casting, mucha gente se fue por todas las ciudades de Cuba haciendo casting, todos tuvimos acceso de verdad al casting, fue una cosa, se presentaron mucha variedad de bailarines, eso fue importante. Las bases se crearon y se fueron mejorando con el tiempo, ya la segunda edición fue con otras bases mucho mejores y creo que también la interacción, por lo menos en el mío, en mi año, del bailarino profesional con el profesional sirvió de mucho, tuve una experiencia espectacular con la pareja mía, con la muchacha, y de transmitir conocimientos, experiencias y eso fue muy bueno, muy bueno, la verdad. Cuba siempre ha tenido una muy buena tradición de concurso de baile, existió uno muy famoso que se llamó Para Bailar, fue muy comparado con este Bailando en Cuba, de aquí de nosotros los cubanos, y fue bueno porque se sacaron experiencias, las personas en la calle se me acercaban, oye, Para Bailar no me gusta, o sea, no me gusta el formato porque no es como Para Bailar, y yo les explicaba que era diferente, que estamos en otra época, que han pasado muchos años, que el mundo de la danza ha evolucionado muchísimo, pero el cubano lo aceptó en el primer o segundo programa, ya estaba muy encantado y enganchado con el programa, y creo que fue espectacular, todas las casas a las 9 de la noche, 8 y media de la noche, todas las casas a las 8 y media de la noche estaban bailando en Cuba, tuvo un rating espectacular, y ya era hora de que Cuba volviera a tener un programa estelar los domingos de baile, que la gente disfrutara, que se comentara la semana entera del concurso, creo que se sintió muy en familia, y eso fue una cosa espectacular. La realización del programa sin duda marcó un hito, porque no solamente RTV Comercial patrocinó este concurso, sino el Sonando en Cuba, que se había hecho antes con otra visualidad, con otro presupuesto, que quizás la televisión necesitaba, se refrescó, estamos en Cuba, y quizás desde aquí grandes producciones no eran muy normales, y fue muy importante, fue un impacto en la televisión cubana, contar con la realización, en cuanto a la producción, y sobre todo también a cámara, el modo de ver la danza ha variado, y este programa estuvo bien adelante, siempre escuchando las sugerencias que nosotros los bailarines le brindamos, en mi caso yo soy también realizador audiovisual, graduado a Elisa de aquí de La Habana, y el director siempre me preguntaba, ¿hay algo que veas que no está? Yo le he dado mis sugerencias, quizás por el punto de vista de la danza, que se vea de otra manera, nosotros también consumimos muchos videos comerciales del mundo, en cuanto a audiovisual para la danza, y yo siempre oyó mis opiniones, y creo que fue una comunión muy buena, no solamente del director, sino también del director artístico Rockland González Chávez, que también estuvo todo el tiempo pendiente de la realización, porque también tenía experiencia en la televisión cubana, así que fue muy espectacular. Creo que definitivamente se cambió un poco la manera en que se veía la danza en Cuba, creo que a partir de aquí el bailarín, por lo menos tiene algo, el bailarín cubano tiene algo que lo representa, algo que lo proyecta hacia las casas, hacia el pueblo, y el pueblo tiene una nueva visión de lo que está pasando, no solamente en Cuba, sino en el mundo, creo que fomentar los bailes cubanos, que es lo que se hizo en Bailando en Cuba. Las nuevas generaciones vieron no solamente los bailes de ahora, los modernos, sino también en Bailando en Cuba, se fomentó mucho la tradición cubana en el baile, así que muchos que ya ni se acuerdan ni sabían lo que es un cha cha chao, un mambo quizás, un danzonete, otros bailes que ya no estaban, que no están muy en furor en estos tiempos en Cuba, en la población, en la juventud, y sí se vieron, se actualizaron, porque no los hicimos de manera tradicional, lo hicimos de tradicional y lo variamos un poco para cambiar la visualidad, y creo que el público lo aceptó muy bien, incluso los comentarios de la gente en la calle siempre hacia nosotros, fueron pruebas de que sí se estaba reeducando incluso a las personas, sobre todo en cuestión de baile en Cuba. Fue, no sé, una nominación a los Oscars, fue increíble, porque recuerdo que vi una película, El ciudadano ilustre, y fue básicamente casi lo mismo, o sea, me llamaron, me esperaron, hicieron una caravana con motos, carros, fue espectacular, llegamos al pueblo, todo el mundo parece que estaba esperando que ella entrara, fue una cosa, fue una cosa increíble, la verdad, se reunió casi todo el pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeño, y el orgullo todavía de ir, y que todo el mundo te conozca, que todo el mundo quiera que entres a su casa a tomar un café, porque tú eres allí, se sienten, en buen decir, dueños del premio también, y eso a mí me ha encantado, yo siempre di crédito a mi ciudad natal, Saúl Guadetánamo, en Holguín, Cuba. A mí como joven, me preocupa, y me ocupo, de este hecho, de que se haya perdido un poco la tradición de los bailes cubanos entre los jóvenes, porque quizás los nuevos géneros que se han impuesto en la música cubana, que han cambiado un poco la tradición, creo que ya las orquestas de salsa no están haciendo salsa ni timba, ya lo están mezclando todos, San Satón, whatever, y la historia es que, quizás nosotros, ayudamos a que, a que, a que se recordara, a que se recordara, que las orquestas de salsa, siempre las hemos tenido como tradición, que siempre, nos encanta bailar casinos, exhortando a que, por favor, que los géneros urbanos se escuchen, donde de verdad se valore el género urbano, y los demás géneros se sigan escuchando, o sea, que mantenga una colisión, de las dos tradiciones, la moderna y la antigua, porque la verdad es que, un país sin historia y sin arte, no es nada, la verdad.